Hola, mi nombre es Harold y yo trabajo en el Centro de Trabajo de la Biblioteca. Si usted necesita ayuda buscando trabajo, usted puede visitar nuestro local y alguna de las personas que trabaja con nosotros, podemos ayudarle con su hoja de trabajo, también podemos ayudarle llenando aplicaciones por la computadora. También, no solamente en nuestro local, pero en muchas de las bibliotecas ofrecemos clases de computación, talleres de entrevistas, talleres de cómo aplicar por trabajo. Si necesita acceso a cualquier momento, también tenemos recursos digitales que puede acceder con su tarjeta de la biblioteca. Sí, si usted necesita usar el internet y usted tiene su propia computadora, usted puede traer su computadora a cualquiera de nuestros locales y poder conectarse gratis a nuestro wifi y usar su computadora. Ahora, si usted no tiene computadora pero todavía necesita entrar al internet, también visitando a cualquiera de nuestros locales con su tarjeta, usted puede entrar al internet usando nuestras computadoras. Y, inclusivamente, si está buscando trabajo, tenemos computadoras que están apartes, designadas específicamente para personas que están buscando empleo. y, inclusivamente, si usted no tiene computadora. ¡Suscríbete al canal!